Amigos muy buenos días, muy buenas tardes, miren aquí tenemos una de las eras, la acabo de amansar hoy Ahorita les voy a mostrar como le hice, porque son grandes y cuesta mucho más trabajo O sea, amansarlas como le hice con las chiquitas Entonces, estas ya son más grandes, trato de hacerlo de otra manera Y miren, es su primer día ahorita, su primer día, no estoy mintiendo, es su primer día de amance hoy Y miren como están Entonces ahorita les voy a mostrar como lo hice para que ustedes vean Este, y no batallen, más que nada no batallar Porque a veces lo hacemos como jugando y que le vamos a ganar y que por qué le va a ganar No, no se trata de que nos ganen o les ganemos Se trata de que, de hacer el trabajo lo más rápido que se pueda y que nos estresen Que no se lastimen, me refiero que no se lastimen de la boca Que luego se les inflama la parte de abajo y se les hace edema Entonces después al otro día ya no trabaja uno, trabaja uno de más Me entienden, trabaja uno de más porque les duele y todo ese rollo Entonces lo que tratamos es que estén cómodas, que no se estresen, que no se jalen, que no se cuelguen Miren, su primer día Esta la hice de otra manera, esto sí lo hice de otra manera Ahorita les voy a mostrar como Vamos con la que tengo ahorita amanzando, también su primer día Vamos a verla Miren, aquí la tengo ¿Qué hice aquí? Ahí está el lazo que le puse Entonces yo la saco de aquí de la trampa y de aquí la llevo que salga Que salga ella, que salga aquí derechito Y aquí la retengo, la voy reteniendo para que no se vaya a lastimar aquí en la trampa La voy dejando que salga despacito, despacito Y cuando ya la tengo aquí cortita Ya le acomodo la riata Un nudo que se pueda soltar Y miren, ahí está Entonces aquí lo que estamos haciendo Es que la becerra ya no se jale Que ya no se, que no estemos batallando con ella De que me ganó, de que sí le gané O sea, porque luego sí nos ganan Aunque no crean, son fuertes Son 450 kilos aquí De poder, ¿me entienden? Entonces no puedo pelear con eso Sí la voy a detener, pero Cuando ella se enoje Se va a jalar O sea, no voy a poder con sus 450 kilos de poder ¿Me entienden? Entonces por eso hago esto, miren Aquí tengo el lazo Y ella no se está jalando, miren Ahí está Y aquí tengo el lazo Ahí está, miren Cortito y estoy al pendiente Que no vaya a meter las manos en la Lazo, en las manos en el lazo O se entrampe Como ahorita hizo, miren Si ven Ahí está, miren Para que vean que sí lo, sí se desacomodó Entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita Es que acomodarla tantito Voy a aflojarla Y voy a sacarle la mano ¿Me entienden? Para que vean Que sí suele pasar ¿Me entienden? Pero es diferente Vamos a quitarle la mano Ahí ya la sacó Ya ven Traté de bajar el lazo Ahí está ¿Qué hice? Bajar el lazo Que estaba arriba Y ya la acomodé Eso es lo que hice ¿Me entienden? Y miren Ahí está tranquilita La becerra ¿Me entienden? Para que vean Que no es difícil Trabajar estos ejemplares Sin estresarlos Tanto ¿Ok? Miren Ya la acomodé Ahí está Ya relajada Está tranquila Ya volví a acomodar el lazo Como estaba El lazo lo acomodo aquí arriba Para que Por si yo tengo que jalar el lazo Que se quiere meter Jalo el lazo Ahorita se entrampó Porque Estoy con el celular Estoy con el celular grabado Entonces por eso me ganó Pero aquí por ejemplo Estoy al pendiente de ella Se jala Jalo el lazo Y ya no Ya no se mete Miren El lazo es de 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 corredizo Bueno la La vuelta Es de corredizo Un nudo que se pueda soltar O sea que se jale Y se deshaga Eso es lo que hice aquí ¿Vale? Miren Allá está la becerra ya tranquilita Su primer día Para que vean O sea la La diferencia Que si se pueden manejar bien Para que pelear con ellas Que nos ganen O no nos ganen Nunca Y miren Aquí está El Todas Aquí bien acomodaditas Miren Tranquilitas No se jalan Eso es a lo que voy Muchos me preguntan Que por qué las Por qué las cuelgo Que las afloje No Miren No están así Ellas tienen que estar trabajando Porque es la manera de De que estén bien De que estén este Relajadas Que estén colgadas Que están relajadas Claro Ellas Si quieren Si pueden estar sueltas Mejor O sea no meternos con ellas Pero tenemos que hacer este trabajo No me lo tomen a mal Tenemos que hacer este trabajo Porque se tiene que hacer O sea los caballos Se tienen que trabajar Porque los amansan Los montan Tienen que trabajar Porque son el motor De muchas cosas De adiestramiento De O sea de equitación Trabajo charro Trabajo Todos los trabajos Entonces tenemos que Cuidar todo eso Tenemos que cuidar todo eso Entonces tenemos que trabajarlos Estas por ejemplo Son becerras como edecanes O sea como que Van a presumir una ropa O equis cosas Es lo mismo Estas igualito Tienen que caminar Nomás que estas Tienen que desplazarse Caminar De lado Luego el juez se para de lado Luego las checa de frente Por atrás Todo el rollo Las está checando siempre ¿Me entienden? Estas son como edecanes Nomás que las edecanes Pues van caminando Y van cruzando el pie Ellas es diferente ¿Me entienden? Entonces Pues ellas tienen que mostrar Sus cualidades Caminando Que caminar Su cualidad de ellas Es que vayan cruzando El pie Cuando van hacia enfrente ¿Me entienden? ¿Para qué? Para que luzca su caminar Para que se desplacen Para que luzcan su belleza Es lo mismito Estas princesas Para que luzcan su belleza Para que luzcan Sus cualidades Es lo mismo ¿Me entienden? Que se vean guapas Cuando van caminando La cabeza arriba Es para que Cuando usted las vaya presentando Usted lleve la La gamarra Arriba Que vayan con la Con la cabeza Ni arriba Ni muy abajo Tienen que ir Para que se desplacen bien ¿Me entienden? Eso es esto ¿Me entienden? No, no están No están estresadas Miren, vean Ahí están No están peleando con el lazo Pero es para que se acostumbren A estar arriba Para cuando las llevemos a pista No tengamos problemas De que Porque el juez Haga de cuenta Si el juez ve Que la becerra Está peleando No se queda parada No hace sus cosas Como debe ser Así sea la mejor Becerra del grupo Así sea la que sea Si está peleando Se la van a descalificar Y se la van a echar Para afuera Eso es lo que pasa Aquí con los jueces Y los jueces Son muy estrictos En este aspecto De las princesas Les checan las patas Les checan Todo, todo Su Todo, todo Cabeza Todo, todo Les están checando Bueno No quiero aburrirlos tanto Con tanto hablar Y hablar Y hablar Pero los que me preguntan De porque están colgadas Es por eso Que tienen que estar colgadas Para que se Se acostumbren Estén Este, es como si Si llevamos la becerra así Así nada más Y con la cabeza abajo Que va a lucir No va a lucir nada Es como los perritos Cuando los llevan A que Vayan su Su show También Que vayan con la cabecita arriba Con su colita arriba Todo, todo eso Tiene que contar Para que luzca su cualidad Todo Es lo mismo Con estas princesas Con los caballos Con los gatos Con todos Los ejemplares Cada ejemplar Es hermoso En su genética Y estas princesas Son hermosas Por su genética Y estas becerras Que usted ve aquí Son para Pidieron unas becerras De De Para venta Entonces Esta roja Va para venta Esa negra Va para venta Ok Para que Vean O sea Sus 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 Como se dice Para que las vean Miren Que guapas se ven Miren esa Es una roja Y una negra Dale pues espero Les guste Un abrazo enorme Saludos y bendiciones Y mucho éxito Ahorita les voy a mostrar A la princesa Ya que la cuelgue Estamos Ahorita se las muestro Ya la voy a colgar Nomás dejen dejar Poner pauses Y la voy a colgar En su En su amarradero ¿Vale? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ya se tranquilizó Miren Ya está relajada Ya me acerco Y ya no hace nada Ya desde que le saqué La mano del lazo Ya no se jaló Y miren Aquí estoy a Metro y medio de ella Dejen colgarla Pues ahí está Miren Para que la vean Que no No es malo Lo que Lo que les hago Lo hago porque La verdad Si es Lo que es la verdad Miren Ahí están tranquilitas Todas están tranquilitas Estas becerritas Ya caminan muy bien Ya son Se desplazan Ya caminan junto a mí Y miren Son becerritas Son más chiquitas Ahorita se las mostré El otro día Con una mano Las tenía Pero una grande Ya no ¿Vale? Pues ahí la tienen Miren Dejen brincarme Para que la vean Y aquí estoy con toalla Miren ¿Vale? Ahí se va a jalar Un poquitín Y ella se va a aflojar Después Ahí está Miren Para que vean Para que vean Que si es verdad Lo que les digo Y ahí se quedó Eso es todo lo que va a hacer La becerra Ya desde ahorita Ya no va a hacer nada Ya ella ya no se va a aventar Ni se va a dejar caer ¿Por qué? Porque ya Lo mismo que esta Miren Ahí están Ya al ratito Para soltarlas Las suelto por el lado de allá No es que no pueda Pero es mucho más fácil Así ya no batalla ¿Vale? Pues ahí están Espero les guste Ahora sí me despido Saludos y bendiciones Y mucho éxito Aquí las dejo Con todas las princesas estas Que voy a preparar ahorita Para bañarlas Sopletearlas Que se pongan hermosas Miren esa becerrita Miren Todas Ahí las tienen Miren Miren